embrionarias y se debe por lo general al enlentecimiento de la división celular y la posterior nidación. Y de causas uterinas, la falta de un espacio para una correcta implantación a nivel del cuerno, porque normalmente un embarazo normal se ubica en uno de los cuernos, ¿no es cierto? Y debido a alguna alteración, ya sean miomas, pólipos o malformaciones, el embrión se implanta en el segmento inferior. ¿No es cierto? En el segmento inferior el endometrio tiene pobre vascularización, es una implantación inadecuada, puede existir cicatrices y legrados. También se presenta en mujeres de edad avanzada y que son multíparas. Entonces, en la etiología, para que nos quede un poco más claro, la etiología en sí es desconocida, pero se suponen hipótesis basadas en condiciones asociadas a la mayor incidencia. Las causas uterinas, todas aquellas noces que alteren el endometrio o al miometrio perturbando la placentación normal. La multiparidad, mujer mayor de 35 años, una placenta previa anterior, una endometritis, miomas, un periodo intergenésico corto, antecedentes de legrados uterinos. De causas placentarias, todas aquellas causas que favorezcan el aumento del tamaño de la torta placentaria o bien la superficie de implantación, como la reducción del oxígeno del útero placentario asociado con el desarrollo del segmento uterino inferior. Por ejemplo, el tabaquismo, la cocaína, embarazos gemelares y la eritroblastosis fetal. Bueno, entre las variedades de placenta previa, donde el borde de implantación más bajo está a una distancia cercana al orificio cervical interno y esta distancia es menor a dos centímetros y no llega a rebasar este diálogo. La placenta de inserción baja es una variante de una placenta normal, es decir, está entre 2 y 3.5. Placenta previa oclusiva parcial, el borde de implantación más bajo se encuentra a nivel del orificio cervical interno, puede ocluirlo parcialmente, pero no en su totalidad. La mayor parte de la placenta no está en relación con el orificio cervical interno. Esto se presenta en el 30 a 40 por ciento de las placentas previas. La placenta previa oclusiva total, la totalidad de la torta placentaria se encuentra ocluyendo el orificio cervical interno y esto se presenta en el 20 a 30 por ciento de los casos de placenta previa. Entonces, estas son las diferentes variedades de placenta previa. Y bueno, la fisiopatología. Existe una fuerte asociación con la multiparidad, con la cesárea previa, con legrados anteriores y esto sugiere un daño endometrial como la primera causa. El blastocisto busca implantarse en un mejor sitio para suplir las necesidades, haciéndolo en el segmento inferior del útero. El motivo por qué ocurre la implantación a este nivel no es aún bien conocido. Pero se piensa que, por ejemplo, en el caso de los miomas, el blastocisto no encuentra un adecuado medio donde se puede implantar. El cemento uterino inferior es una región inadecuada para la inserción placentaria por presentar un endometrio de menor grosor y con menor vascularización, por lo que la placenta tiende a ser más extendida, tiende a ser más aplanada e irregular. El trofoblasto puede invadir la decidua y la pared uterina, que es más adelgazada en este segmento. Y esto predispone al acretismo placental. La musculatura, existen menos fibras musculares, tiene mayor cantidad de fibras colágenas, lo que hace que sea muy distensible, pero con menos potencia para colapsar los vasos sanguíneos, dificultando la hemostasia. En la anatomía patológica, el segmento inferior, lugar de asentamiento de la placenta, presenta una fuerte vascularización debido al embarazo. Va a haber una escasa reacción decidual. Las vellosidades invaden la pared que se hace más frágil y menor. En la anatomía patológica, con frecuencia la placenta se encuentra adelgazada, más extendida en superficie. Puede existir cotiledones aberrantes, dando lugar a una placenta subcenturiada o bilobulada, siendo uno de estos cotiledones que pueden tener la inserción a nivel del orificio cervical. Existe una fuerte asociación con el acretismo placentario en un 5 a 10 por ciento. La cara materna, los surcos intercotiledones, entre los cotiledones, es poco acentuado, es decir, son más superficiales. Microscópicamente puede ser normal, pero puede existir necrosis decidual y trombosis placentaria, fibrosis del estroma, hiperplasia del epitelio y delante. El cordón suele tener una implantación excéntrica y puede tener una inserción velamentosa. Puede estar acompañada de basa previa. Las membranas son espesas, rugosas, en la vecindad de los cotiledones tienen una elasticidad disminuida. Entonces, en la anatomía patológica, vamos a ver los cotiledones más aberrantes y las membranas friables. Vascularización aumentada en el segmento inferior, el cordón umbilical excéntrico. La placenta previa se asocia a cretismo placentario en un 5 por ciento. Los bordes y el tamaño es irregular, es más grande que manifestaciones clínicas presenta esta patología. Presenta hemorragia genital multifactorial. Puede ser por dilatación cervical mínima. Distensión del segmento inferior provoca rotura de capilares vasculares que drenan al espacio útero placentario. Las características del sangrado son, es un sangrado rojo vivo, rojo pinoso, en cantidad moderada, no es muy abundante, aproximadamente 500 cc. Tiene una aparición súbita. Puede ser secundaria a la ruptura de membranas coreoamnióticas y puede existir signos de shock o anemia aguda porque esta patología, la placenta previa, es intermitente. El cuadro clínico se caracteriza por la presencia de sangrado genital, indoloro, rojo rutilante, episodico, que aparece en forma brusca e inesperada, en ausencia de actividad uterina y de dolor. El sangrado vaginal en los primeros episodios suele ser autolimitado con eventos de sangrado posterior. Los sangrados posteriores son de mayor intensidad. El sangrado genital está presente en el 80% de los casos, a menos que se asocie a que es de origen materno. Entonces, en la clínica fetal, en casos de hemorragia grave, puede haber alteración del estado general del feto, puede existir bradicardia y desaceleraciones graves tardías en el registro cardiotocográfico. Esto porque la madre ha podido sangrar mucho y su estado hemodinámico está alterado. La exploración física. Entonces, bien, ingresa una paciente que comenta que tiene un sangrado vaginal, no muy abundante, pero no presenta dolor. Entonces, vamos a hacerle el examen obstétrico. ¿No es cierto? Vamos a valorar, vamos a realizar las maniobras de Leupol, que en el 20 a 30% existen presentaciones anómalas. Vamos a solicitar un examen analítico básico de sangre. Vamos a solicitar un suero, porque estas pacientes que sangran no las podemos devolver a la casa, tienen que quedarse internadas. Vamos a poner un suero salino o fisiológico y vamos a realizar una cardiotocografía. Vamos a controlar si tiene dinámica uterina y la frecuencia cardíaca fetal como se encuentra, ¿no es cierto? Y vamos a realizar un registro cardiotocográfico. Bueno, cuando existe un sangrado que nos hace sospechar de una placenta previa, nosotros tenemos que hacer el examen del cervix mediante un examen especular. Es decir, vamos a aplicar el espéculo para observar de dónde viene el sangrado. Si viene dentro de la cavidad uterina o si es por una metaplasia, por un proceso de dilatación, por un inicio de trabajo de parto, por pólipos y ver las lesiones que pueden justificar el sangrado vaginal. Está proscrito el tacto vaginal. Porque podemos ser sangrados de mayor magnitud. ¿Qué pruebas complementarias vamos a solicitar? Una ecografía abdominopilvica y una o una ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal no es muy útil para determinar la localización exacta de la placenta. Es seguro aún cuando exista sangrado activo. Tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 98%. Las mujeres que se han realizado una ecografía transabdominal. Entonces aquí vemos la cabecita del bebé y el cervix. Aquí vemos esto corresponde al cervix. Esta la placenta y esta la cabeza del producto. Aquí vemos también la cabeza. Aquí vemos la placenta. ¿Con qué vamos a hacer diagnóstico diferencial? Primero con pólipos endocervicales, una cervicitis, una ectopía endocervical. Principalmente desprendimiento de placenta norma inserta, el de PPNI, donde la pérdida sanguínea suele faltar al inicio del cuadro clínico. Pero la paciente presenta un dolor intenso. La sangre es oscura con presencia de coágulos, ¿ya? El útero está contraído intensamente, es hipertónico y es leñoso. Entonces, aquí tenemos... ... ... Entonces, la incidencia del DPPNI varía de 0.5... ... 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 contamos. A ver. Se escucha entrecortado, doctora. Ay, qué pena. Es que es el internet, ¿no, chicos? ¿Ahora me escucha mejor? Ahora sí está mejor. Ya, oh, ya. Bueno, de cualquier manera estoy grabando y les voy a pasar en el, en su, en su, en el, en el, en la clase, ¿ya? Entonces nos quedamos en el sangra, ¿no es cierto? Que en el DPPNI es una sangre oscura. Y en la placenta previa es una sangre roja, rutilante, tipo vino. En la ruptura uterina es roja, ¿ya? En el DPPNI generalmente está asociado con hipertensión. En cambio, en la placenta previa no está asociada a la hipertensión, tampoco en la ruptura uterina, más bien hay hipotensión. El estado de choque es frecuente en el DPPNI, es ocasional en la placenta previa y es frecuente la ruptura uterina. El dolor, el DPPNI presenta un dolor muy intenso. La paciente viene, pero al llanto, gritando, cosa que no ocurre en la placenta previa. La paciente está tranquila, pero sí asustada por el sangrado. Y en la ruptura uterina el dolor es muy intenso. El útero está hipertónico en el DPPNI, el tono es normal en la placenta previa y en la ruptura uterina no se determina. Palpación de partes fetales es difícil en el DPPNI. ¿Por qué? Porque el útero está muy contraído, leñoso, no se puede determinar las partes fetales, cosa que en la placenta previa es normal, podemos hacer las maniobras del leopoldo. Y en la ruptura uterina, como el útero está roto y puede ser que el feto haya salido fuera del útero, se palpa con mucha facilidad las partes fetales. Antecedentes de cicatriz uterina no hay en el DPPNI, es frecuente en la placenta previa y en la ruptura uterina sí es habitual. Dinámica uterina, en el DPPNI, el útero está contraído, hipertónico, la placenta previa no hay, por lo general no tienen inicio de trabajo de parto y en la ruptura uterina no se siente la dinámica uterina porque no llegamos a constatar el útero, ¿ya? Los latidos fetales en el DPPNI pueden estar presentes, puede haber sufrimiento fetal y puede haber muerte fetal. En la placenta previa los latidos están normales, no hay sufrimiento fetal y en la ruptura uterina por lo general el feto está muerto, ¿ya? ¿Ah? Entonces, el tratamiento. El tratamiento depende, les voy a hacer una pregunta, ¿y esta bien chicos? ¿Hola? ¿Jóvenes? Se lo oye bien doctor. Ok, gracias. El tratamiento depende de la presentación clínica de la edad gestacional, la intensidad del sangrado vaginal y el grado de placenta previa. Toda paciente con sangrado vaginal secundario a una placenta previa debe ser hospitalizada para que realice un reposo absoluto, vamos a realizar monitoreo tanto de la madre como del feto en forma continua, vamos a vigilar la actividad uterina si aparece dinámica y la cantidad de sangrado que tiene que limitarse, o sea, autolimitarse. Vamos a ver cuánto de sangre ha perdido la paciente, vamos a solicitar dos unidades de glóbulos rojos desplasmatizados para transfundirla si es que necesita, ¿ya? Y para esto vamos a realizar la toma de la muestra para realizar las pruebas cruzadas correspondientes. En el tratamiento vamos a definir la necesidad de transfusión si existe presencia de ortostatismo después de la reanimación, si la hemoglobina está por debajo de 7 milígramos decilitro y si no tiene respuesta a la reanimación. El manejo expectante, placenta, vamos a tener un manejo expectante si la placenta previa tiene sangrado vaginal leve, la estabilidad hemodinámica de la madre y si el feto es inmaduro, entonces vamos a esperar a que el bebé crezca un poco más y pueda madurar. La vamos a poner en reposo absoluto, vamos a realizar la maduración pulmonar con corticoides como ustedes ya saben, 12 milígramos intramuscular cada 24 horas por dos dosis, ¿no es cierto? Vamos a utilizar tocolíticos, ni fedipino, podemos utilizar por vía oral 40, 60 milígramos al día. En las mujeres que son RH negativas requieren que nosotros ya solicitemos la vacuna anti-D, ¿no? La inmunoglobulina anti-D. Una vez controlado el sangrado vaginal, el manejo ambulatorio la podemos dar, podemos dar el alta a la paciente si ya está sin sangrado, pero tiene que ser monitorizada en la casa o venir a la consulta externa semanalmente o dos veces a la semana. Estas pacientes tienen que vivir próximas a un hospital para ser atendidas en caso de un sangrado. Pueden ser transportadas rápidamente a un centro de urgencias obstétricas con ambulancia y hay que tomar en cuenta su número telefónico para monitorizarla mediante la vía telefónica. Placenta previa parcial o total, episodios previos de sangrado deben ser hospitalizadas desde las 34 semanas de gestación por el alto riesgo del sangrado. O sea, cuando llegan a 34 semanas ya las podemos hospitalizar para controlarla. La placenta previa con hemorragia severa vamos a interrumpir el embarazo con una cesárea independientemente de la edad gestacional y de la condición fetal. Cuando inicia un trabajo de parto se evalúa el estado materno y fetal. En caso de placenta previa parcial o placenta marginal se puede dar opción a un parto vaginal. Vamos a reservar de cualquier manera previa a las pruebas cruzadas las dos unidades de sangre. En caso de muerte fetal realizar cesárea para no comprometer la vida de la madre. En caso de placenta previa oclusiva total es indicación absoluta de cesárea. Las indicaciones para cesárea vamos a valorar la posición fetal. Si existe una cesárea previa tiene que ser cesárea. Si el bebé está en posición pélvica o transversa cesárea. Si son si es un embarazo gemelar con placenta previa cesárea. Si se ha realizado maduración pulmonar en caso de prematuridad y el bebé ha logrado la madurez suficiente. Pacientes añosas y estériles, es decir, que sean embarazos muy preciados. Entonces tenemos que realizar cesárea para no poner en riesgo la vida del producto. Actuar ante la hemorragia por placenta previa sin trabajo de parto. Vamos a hospitalizar a la paciente. Vamos a solicitar los análisis de sangre correspondiente. Vamos a realizar la cardiotocografía para la evaluación de la salud del bebé y vamos a valorar también la dinámica uterina. Reposo absoluto en cama. La tocólisis se evita a los betadrenérgicos en casos de sangrado activo porque producen vasodilatación e hipotensión. Se puede administrar con un sangrado escaso y tiene muy buena respuesta. Podemos uteroinibir con sulfato de magnesio. Le vamos a dar adalad que viene, o sea, el nifedipino viene con el nombre de adalad. Vamos a realizar la maduración pulmonar y a las 37 semanas vamos a terminar el embarazo. ¿No es cierto? Las acciones en caso de placenta previa y en trabajo de parto. Ingresamos al hospital. Reposición de las pérdidas. Vamos a ver las pruebas cruzadas. Reservar sangre. Igual el registro cardiotocográfico es muy importante para evaluar el estado fetal y la dinámica uterina. Vamos a individualizar la vía de parto. En casos de opción a parto, vamos a realizar manejo activo del trabajo de parto previa a amniorexis, ¿no? Porque puede ser que nos venga el líquido amniótico tenido con mucha sangre. Uso de ocitocina para favorecer el encajamiento de la cabeza fetal y que haga compresión de los cotiledones sangrantes y de esta manera la la paciente va a dejar de sangrar y va a continuar el trabajo de parto y vamos a tener un parto exitoso. Vamos a continuar con el registro cardiotocográfico por el peligro de sufrimiento fetal. El pronóstico. Pues estas pacientes tienen alta incidencia a la prematuridad, a la restricción del crecimiento intruterino, el sangrado condiciona alteraciones en el pronóstico, por ejemplo, un shock hipovolémico. Puede existir traumas obstéticos debido a maniobras de extracción fetal cuando el feto está en transversa o está en pélvica y por el estrés podemos realizar maniobras inadecuadas y producir traumas del bebé. La mortalidad es elevada en países menos desarrollados por tener centros de referencia alejados. Existe en nuestro país también centros postas que se encuentran muy alejadas donde incluso no hay carretera y la paciente tiene que salir caminando hacia la carretera para poder acceder a un centro de segundo nivel o tercer nivel. Pero estas pacientes tienen que ser atendidas en un tercer nivel. Que lleguen a un primer nivel y bueno, casi todos los primeros niveles actualmente tienen una ambulancia. Entonces, si llega a un primer nivel, en la ambulancia va a ser trasladada a un segundo nivel o a un tercer nivel. Bueno, placenta subcenturiada es una anomalía morfológica de la placenta donde se desarrolla uno o varios lóbulos accesorios a una distancia de la placenta principal. Se puede asociar a inserción velamentosa del cordón y puede existir una comunicación vascular entre el lóbulo. Puede romperse en el momento del amniorexis. Hay que tener mucho cuidado. Siempre cuando vamos a hacer el amniorexis, con el dedo tenemos que palpar para ver si no existe latidos. Y se puede producir una hemorragia fatal para el feto. Y puede morir rápidamente si no se actúa con premura y rápidamente porque el feto es el que pierde sangre. Ahí tenemos una inserción velamentosa donde los vasos vemos que atraviesa las membranas. Es una anomalía común de la placenta y del cordón umbilical. El cordón umbilical se inserta en el corión liso. Los vasos coriónicos se ramifican por el corión liso para llegar a la placenta. En la ruptura de vaso previa, el sangrado está relacionado con la amniorexis. El compromiso fetal es inmediato, pronóstico muy malo. Si no se actúa rápidamente, se produce la muerte fetal. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, ahí. Vamos a ingresar. Muy bien. Entonces, bien, jóvenes, espero que sus preguntas. ¿Qué dudas tienen sobre este tema? Prendan sus micrófonos para que los escuche, por lo menos su respiración. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Doctora, entonces, ¿no en todos los casos se presenta sangrado en la placenta previa? Mira, quiero comentarles algo que me olvidé decirles. Al principio, al inicio del embarazo, durante la primera mitad del embarazo, un 30% de las pacientes en sus ecografías tienen placenta previa. Y uno ve, tienes placenta previa, pero no la vamos a alarmar a la paciente, porque esta placenta normalmente con el crecimiento del segmento uterino queda posterior o queda en en el fondo uterino, ¿no? No queda. Y estas pacientes no sangran, ¿me entienden? Ahora bien. Hola, su micrófono, Noelia. Bueno. Este, perdón, chicos. Bueno, estas pacientes, por lo general, no sangran, ¿ya? Pero cuando hay un sangrado en el primer trimestre, igual, vamos a tratar con reposo absoluto, uteroinhibidores. En el primer trimestre podemos utilizar la endometasina. Ahora, en la segunda mitad del embarazo, por lo general, las placentas previas sí sangran. Especialmente cuando tienen el antecedente de una cicatriz uterina, de cesáreas, o que está haciendo un agretismo, sí sangra. Entonces, el pronóstico, pues, no es tan bueno. ¿Ya? ¿Está claro, Rubén? Sí, doctora. Entonces, por lo que usted nos dice, la placenta previa, si la diagnosticamos durante la primera ecografía, posiblemente en la segunda, por el crecimiento, pueda esta, de alguna manera, corregirse, algo así. Y está normal. Se va recorriendo. Pero no es que la placenta va caminando, no, sino que el útero va creciendo. Se hace más voluminoso y la placenta va quedando en la cara anterior o posterior. Y al final, este, es, pues, es un parto normal porque queda muy lejos del orificio cervical interno. ¿Ya? Por eso, cuando ustedes vean una placenta previa en las primeras consultas, no la alarmen a la paciente. Porque luego es un trauma para ellas, ¿no? Ah, tienes placenta previa, vas a sangrar, y las asustamos. No. O sea, decirle con calma, tienes placenta, baja, o tu placenta está previa, pero esto va a pasar, querida, no vas a tener relaciones, no vas a hacer esfuerzos, vamos a utilizar indometasina en el caso de que presentes dolor, porque ahí sí puede sangrar, con la dinámica uterina. Entendido, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Alguna otra pregunta, chicas? Bueno, ¿tienen alguna duda o no? Doctora, yo tengo una duda. En el caso de una placenta, o sea, ya el acretismo placentario, ¿verdad? Ya sea increta, percreta o increta, ¿cuál sería el tratamiento ideal? Bueno, mira, te comento, cuando viene una paciente que tiene una o dos cesáreas previas y viene con el diagnóstico ya de acretismo, no de acretismo, sino placenta previa y dos cesáreas previas, yo me imagino, como está la placenta y como les he explicado, en el segmento inferior, ahí la capa muscular es mucho más delgada, se forman vasos de neoformación, entonces me imagino en esos casos que siempre puede ser una placenta acreta o increta o percreta, difícilmente me voy a equivocar. Entonces, en estos casos, cuando hay un acretismo placentario, yo voy a tomar mis precauciones, voy a pedir sangre, dos, tres unidades de sangre porque muy probablemente va a sangrar esta paciente y en la actualidad se están haciendo cirugías donde se hace la cesárea evitando toda la placenta, o sea, se hace la cesárea lo más alta posible o una cesárea corporal, se saca al bebé y no se remueve la placenta. Se la va a remover recién a los días, a la semana, no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada, cerramos el útero y esperamos más o menos una semana para que todos los vasos se descongestionen, luego hacemos una extracción manual de la placenta, le ponemos ocitocina y de esta manera la paciente no sangra. O sea, no sé, pero si digamos, yo estoy en la cesárea, tiene un acretismo placentario y yo remuevo la placenta, ahí sí que corre riesgo la vida de la señora. ¿Por qué? Porque el sangrado es masivo, muy intenso y puede hacer una coagulopatía de consumo y puede morir. Entonces, lo que ahora se está preconizando es no remover la placenta, cerrar la cesárea y a los días hacer una extracción manual de la placenta. Claro, la vamos a cubrir con antibióticos, con úteros refractores, para ayudar a que esos vasos se descongestionen. Y generalmente sale la placenta después de algunos días. Sale bastante bien. Porque la cirugía en una placenta previa, con acretismo placentario, realmente es fatal, chico. ¿Y qué haces la histerectomía, doctora? ¿O no estaría allá? Claro, claro. Si tú, digamos, has removido la placenta y te comienza a presentar el sangrado, sí, tienes que hacer una histerectomía. También, dependiendo de la paridad, si tú no remueves la placenta y la paciente tiene dos hijos o tres hijos y ya no quiere tener más, entonces, ¿qué vas a hacer? Una histerectomía, comienzas a hacer la histerectomía y la verdad que no te va a sangrar absolutamente nada, ¿correcto? Tienes toda la razón del mundo. O sea, procedes a hacer una histerectomía cuando la paciente tiene su consentimiento informado y aparte la paciente acepta, ¿no?, que le hagas la histerectomía. Pero la condición es que no remuevas la placenta. Hay casos en que hay percretismo placentario, en que la placenta toma la vejiga, toma la vejiga o el intestino, ¿entienden? O sea, lo mejor es no remover en esos casos la placenta, dejarla ahí, cerrar, esperar unos días, que todo vuelva a la normalidad, que los... les cuestionen y vuelva a la normalidad. Y se retira sin problema. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, se hace histerectomía. Sí. Pero la condición es no tocar la placenta para que no te sangre mucho, ¿no? Porque si no es grave, comienza a sangrar y sangrar y sangrar y no hay como parar y ser sangrado por más histerectomía que le hagas. ¿Alguna duda más, chicos? Bueno, entonces nos vemos el viernes con DPPNI, que es un tema que también me ha tocado, y ahí nos vamos a volver a ver. Bueno, chicos, nos vemos hasta el viernes. ¿Ya? Suerte. ¡Gracias. 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 Gracias.